Llega el momento mágico de la radio difusión Tú mismo atribuyes Llega el momento que paraliza un país No, eso sí, paraliza No, sí El momento en el que la gente en los autobuses de línea tira de freno de mano Pero si hay personas como tiran de freno de mano Se dan la vuelta, dicen perdonen un momento a los a los gente que está, a los pasajeros Ah, sí Perdonen un momento Trenes de Renfe se detienen donde les pillare Pero ahí todavía a las 2 de la mañana Tienes un mogollón De mercancías De productor de mercado De tranvías Tranvías Todo se para En la gasolinera se quedan Las mangueras a medio echar Perdóname, de pronto Es como cuando Neo con Morfeo Cuando para el mundo Eso es lo que ocurre Cuando yo inauguro La semana musical de la parroquia Tenemos que averiguar Eso es lo que sucede Los lunes nos toca averiguar Los lunes es el día más complicado Es el día que se genera más expectación Atención a la canción, ¿eh? Venga Apágalo, Marilu Apágalo Que ya no puedo dormir Con tanta luz Los borrachos En el cementerio Juegan Al mus Adelante ¿De qué va la semana De esta semana En la parroquia La semana musical? Aquí empiezo yo ¿De qué va? Que soy muy guays Esta semana vas a hablar De canciones En las que la letra Tiene algo que ver Con problemas para dormir ¡No! Es la semana De Tú estás muy listo últimamente, ¿eh? Me das miedo Es la semana Muy espabiladito La semana Muy bien enseñadito De Canciones que se quedan oscuras En la parroquia ¡No! Váyame Canciones en las que aparece Un nombre propio En la parroquia ¡No! Canciones Si es que no hay más en la lista Donde se visita Súper perdidos Súper perdidos Donde se visita Un cementerio En la parroquia ¡No! No hay más letra ya Hemos dicho todo Es La semana Del consumo sostenible ¡En la parroquia! ¡Brutal! ¡Qué vergüenza! ¡Brutal! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Brutal consumo sostenible! Hablaremos Bueno, del ahorro Del reciclaje De una serie de cosas Por eso, apaga la luz Marilum Apaga la luz Que ya no puedo dormir Con tanta luz por la noche Y despistas con el estribillo La contaminación lumínica Es un problema De todos Y será tratado Muy muy profundamente En la parroquia Hoy, esta semana Bueno Locura en Twitter ¡No lo juren! ¡No lo juren!